Estamos acá con el diputado chileno Kaiser. Hola Kaiser, ¿cómo va? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. No, no, justo te quería invitar porque hace varios días se subió un clip donde explicabas que tranquilamente podemos, digamos, los países pueden intervenir en Venezuela, que se está viviendo sangre, una masacre en las calles, y Venezuela está en caos. Y me gustaría saber tu opinión de lo que está pasando en Venezuela y de tus dichos. A ver, en primer lugar, aclarar una cosa. La mayoría de la gente no sabe qué significa soberanía, ¿de acuerdo? Soberanía es la facultad de tomar la última decisión en matriz de Estado. En una república, la soberanía la tiene la nación y se ejerce a través de elecciones y plebiscitos. En una monarquía, el soberano, bueno, es el rey. En una teocracia, es el líder espiritual. Bueno, Venezuela tiene una república y por lo tanto la soberanía, por lógica, reside en la nación venezolana. ¿Qué ha hecho Nicolás Maduro? Usurpar esa soberanía. Usurpar la facultad de tomar la última decisión en materia de Estado. Ahora, todos nuestros países acá somos firmantes de un tratado que se llama el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que se firmó, si no me equivoco, en razón de la amenaza de Japón y la Alemania nazi en su momento, y posteriormente se extendió por el tema de la Unión Soviética. Y el artículo sexto del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca plantea, como una de las causales para llamar al consejo de este tratado, que es un tratado militar, por lo demás, el hecho de que se vulnere de manera relevante la soberanía de un país, es decir, la facultad de ese pueblo de tomar sus propias decisiones. Es por eso que yo levanté el punto. Sé que es políticamente, es difícilmente viable teniendo a Lula, porque Brasil es un país signatario. Brasil, México, son países signatarios del Tear. Es difícil que con gobiernos que son afines al chavismo se pueda activar este instrumento. Pero de que existe, existe. No lo olvidemos. Y es la única manera que yo veo de sacar a Maduro del poder, porque quien se instala por las armas no lo saca por la democracia. Entonces vos pensás que la batalla que están dando ahora Edmundo y María Corina Machado, a ver, no es que no sirve, pero no van a llegar al poder de la presidencia, ¿no? Mira, la única manera en que pueden llegar al poder es si partes del ejército venezolano, partes suficientemente relevantes del ejército venezolano, le cancelan la lealtad al régimen de Maduro. En tanto, exista una voluntad de la fuerza armada venezolana de mantener y sostener al régimen de Maduro, no va a caer ese régimen. Es así de sencillo. Porque no existe tampoco ninguna institucionalidad que sea independiente de Maduro que pueda establecer, por ejemplo, el fraude, o que pueda establecer que el señor Maduro tiene que abandonar el poder. Los únicos que pueden hacerlo son la gente que tiene armas. Y en Venezuela se desarmó a toda la población civil honesta. Quedaron los delincuentes en y fuera del gobierno armado. Y en Venezuela se desarmó a toda la población civil honesta.